Hola amiguitos de Youtube, ¿cómo están? Yo estoy super 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 bien, ups se me volteó la cámara Este es un pequeño aviso, un pequeño aviso para decirles que, pues, ahorita estoy en el balcón de mi cuarto Para decirles nada más, que probablemente estos últimos días o estos últimos, o sea, todo el tiempo que vaya a tener Youtube Voy a estar subiendo videos probablemente a veces en inglés porque voy a estar subiendo videos con amigas que son de acá de Estados Unidos Entonces este es un video así de, ¿qué? 5 minutos o menos, ya llevamos 43 segundos y probablemente pronto se acabe Y pero solo era para avisarles, uy que feo ruido Para avisarles que, pues sí, voy a estar de regreso en Youtube y puede que haya algunos videos en inglés Y en español al mismo tiempo porque mis amigas van a hablar inglés Ustedes me entienden, en Estados Unidos pues todos hablan inglés Y pues obviamente he hecho muchas amigas aquí en la escuela Y más en primera o secundaria que ha sido una experiencia rara pero divertida Entonces ahí haces mucho más amigos y para nada más avisarles que estoy de vuelta en Youtube Y que si algún día llego a subir un video en inglés no me vean como raro de que Ahora se supone que ahora esta niña es americana No, o sea, sí voy a ser americana pero siempre voy a seguir hablándoles en español Como siempre lo voy a hacer Y este será un pequeño aviso para nada más avisarles Ah, una pequeña avisita para avisarles Ay, perdónenme, llego tanto a hablar inglés se me olvidan y se me revoló tantito Pero sí, nada más un aviso Para contarles que nunca, 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 nunca voy a dejar este canal Y probablemente mañana o no sé, pronto Les puedo hacer un, como, unboxing de lo que tengo en mi En mi mochila, en mi binder de, de la secundaria Y les enseño que tengo ahí que no son muchas cosas Y al mismo tiempo son muchas cosas Pero, solo eso Y, bueno, ya me tengo que ir Porque tengo que seguir haciendo tarea Horrible tarea Pero tengo que hacer tarea de matemáticas Y es un poquito más complicado Porque me fui a secundaria entonces es un poquito más complicado Y es como de, es muy difícil Pero ya me tengo que ir Pero los quiero mucho, 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 mucho No olviden suscribirse al canal Y ahora sí apreten las, la campanita de notificaciones Porque seguramente deben de estar muy, muy, seguramente Voy a estar subiendo muchos, muchos videitos Y tienen que estar muy al pendiente Porque voy a subir videos interesantes Así que bye Bye